Y que onda gente bonita, que onda gente bonita, ya que el domingo no pude subir video, pues Aquí está el video del domingo, subido el lunes, y los saludos de la semana Entonces un saludo para Scott Zombie, como siempre que comentan mis videos, un saludo Un saludo también para Luis Leonhardt, un saludo también para Manuel Sosa Un saludo para El Avionado, y un saludo para Luis López Un saludo para ustedes que comentaron mi video, y los dejo con el video del domingo, hoy lunes Nos vemos hasta la próxima ¿Qué onda? ¿Qué onda gente bonita de YouTube? ¿Cómo están? Una vez más con ustedes Kyo Y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es el cable de componentes para el Nintendo Wii Que es este que trae las tres entradas de tres colores diferentes para dar lo que es video Y las dos de audio, izquierda y derecha Este cable sirve para dar mejor resolución Ya que como podemos ver, el cable original del Wii Nada más trae lo que es la entrada de AV de video Y los dos simples de audio, el izquierdo y el derecho ¿Cómo se ve? Pues funciona bastante bien Como ya todos sabemos, el Wii no se ve muy bien Se suele ver en las pantallas de esas a las que son como de bulbo Pues se ve un poco, pues se ve bien el Wii El Wii más que nada está diseñado para ese tipo de televisores Pero es un problema con las pantallas actuales Porque se ve bastante feo, se ve muy borroso Como ya lo había platicado en un video anterior Cuando hablamos sobre lo que es este Este conector de para Wii Que da resolución en... Que rescala por HDMI A diferencia de este Que da resolución hasta de 720p y 1080p Lo más que da este es de 480p No da más este... El cable, sin importar la marca Este... no alcanza más de 480p Las diferencias que... Que podría yo mencionar Al utilizar estas tres opciones Es que... Esta... Como ya hablé en el video pasado sobre este Esta da muy buena resolución O sea, da mayor nitidez Pero se nota bastante lo que son los... Los dientecitos, los bordes de sierra Con este no se nota Pero sin embargo se ve muy... Muy borroso Y sobre todo en las... En las pantallas actuales y grandes Se nota bastante la... Lo que es el... Ese efecto borroso Para esconder las sierras Y en este se nota demasiado En algunos juegos no tanto Pero... Sobre todo en 1080p Se nota bastante En este que alcanza 480p Pues... Todavía se ve... Se ve más nítido Se ve mucho más nítido Algunos juegos aprovechan mejor La... La resolución de esto Porque los juegos del Wii A pesar de que no es una consola tan vieja Fueron... Son juegos que fueron hechos o realizados Para funcionar en televisores de los... De los viejos O sea, en las pantallas nuevas Se ve en... Pues si se ve bastante... Bastante este... No alcanzan esas resoluciones O sea, con todo y el cable No alcanza gran resolución Pero si es una gran mejora Se ve más nítido Pero... No se ve tanta la sierra Como diferencia de en este En 1080p En 480p Se ve digamos que pues decente Y... Además... Si hay todavía En lo que es el problema de las... Del lag Quien quiera que haya jugado el Wii En sus pantallas más actuales Se habrá dado cuenta que... Que presenta mucho lag Algunos juegos Jugándolo en el Wii Sobre todo en el Smash O en Mario Kart Y en esos juegos que necesitas más precisión Pues si, el Wii da mucho lag en varios juegos Y entonces este... Este cable mejora un poco ese aspecto También depende mucho de la pantalla Que estemos utilizando La pantalla actual Pero si mejora... Un poco ese lag Esto, este cable Y también moviendo obviamente Las opciones de nuestra pantalla Pero pues si vale... Vale la pena Pues... Yo creo que si vale la pena Tener este cable Es una muy buena opción Les digo Si vamos a utilizar nuestro Wii En una televisión vieja Pues si, es mejor Utilizar el cable normal El que viene por default Pero Si vamos a Utilizar una pantalla No sé Una... Una LED Una plasma O algo así Pues si sería Bastante recomendable Si les recomendaría yo Que Se hicieran de uno de estos Utilizaran este Este es más fácil de conseguir Que este Y también es más barato Entonces Si... Si se los recomiendo Bastante buen cable Hay... Hay de... De varias marcas Este no es el oficial Pero Este es este... Pero es de... Me ha salido bastante bien Es... Es... Es bastante bueno No es de esos que venden así De que Son chafas Así que las... Las entradas son de esas Genéricas Que se ven como los... Como las entradas De cualquier cable Normal O sea Si se dan cuenta Si es... Si... Si... Si se ve bien O sea Tiene cierta... No sé vaya No está corriente En pocas palabras Está bastante... De bastante buena calidad Para no ser el original El original No lo he podido conseguir No lo he encontrado Y pues la verdad Es que estoy Bastante satisfecho Con este Así que No siento que me haga falta Y pues bueno Esto sería todo Lo que... Lo que tengo que decir Sobre este cable Muy... Muy... Muy buena opción Si se pueden hacer De un cable de estos Háganlo Vale bastante la pena Y si quieren ver El... La plática El review que hicimos Sobre del... Sobre del conector Del HDMI Pues también aquí está En mi canal Lo pueden ver Y pues bueno El... Eso sería todo Nos vemos en el próximo video Suscríbanse Compartan mis videos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbanse! 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 Gracias por ver el video.